37 centros de rehabilitación han sido visitados en lo que va del 2023 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. A través del programa Anexo Seguro, se busca verificar el buen funcionamiento de estos espacios para las personas sin proceso de recuperación. Los elementos de policía, proximidad ciudadana, protección civil y del Centro de Atención a Víctimas son acompañados por personal de las Direcciones de Fiscalización, Salud y Desarrollo Urbano, además de la participación de la Sedena y Guardia Nacional. En estas inspecciones, se revisa que los centros de rehabilitación cuenten con su documentación en regla, el Plan Interno de Protección Civil, permiso de uso de suelo y empadronamiento. En caso de localizar a personas internas que son menores de edad, se solicita que sean entregados a sus tutores y se les brinde la atención especializada en casa. Las observaciones realizadas a las personas encargadas de los anexos deben ser solventadas en un aproximado de 10 días posteriores a la visita.